Bienvenidos en este video, vamos a seguir tocando el tema de las referencias, no va a servir para muchas cosas, pero bueno. A grandes rasgos, recuerden que nosotros podemos aplicar fórmulas o funciones, en este caso podemos aplicar una fórmula para sacar lo que son un promedio, ¿de acuerdo? Aquí estamos haciendo referencias al contenido de celdas y en este caso, por ejemplo, van a darse cuenta que podemos hacerlo, aquí por medio de fórmulas, van a darse cuenta que hice un autorrelleno que es el equivalente a copiar y pegar, ¿de acuerdo? Vean esto, aquí puede dar doble clic, ¿sí? o presionar la tecla F2, función 2, de ese cuenta que aquí yo tecleé o fui dando clic para enlazar o hacer referencia a las celdas, en este caso F2, C2, 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 C2. Cuando copié y pegué, por ejemplo, automáticamente las celdas fue autorrellenándose, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que lo sepan, lo mismo pasa con los promedios, ¿sí? con las funciones, con la función promedio. Voy a borrar acá, por ejemplo, y voy a aplicar el promedio, en este caso, función promedio, doy un Enter. Dense cuenta que aquí aparece lo que es la función y el rango de celas a la que hace, no se ahorra mucho espacio. ¿Me vieron? Le doy un Enter. Entonces, si yo copio, copiar, selecciono el rango de destino, pegar, automáticamente también las funciones se van pegando, ¿sí? Pero también las celdas se van incrementando, ¿de acuerdo? Vean esto, ¿me vieron? D3, D4, B5, D5, etc. ¿Sí? Lo mismo pasa con lo que es el autorrelleno, que me habíamos visto anteriormente, que es como un copiado pegado. ¿Me vieron? Entonces, vamos a borrar estas. Clic derecho. Eliminar. Y si yo quiero sacar, por ejemplo, el status. ¿Sí? El status de calificación si está aprobado o no aprobado. Y vamos a borrar eso también. Y tomando en cuenta que la calificación, en este caso, que la calificación aprobatoria es de, ¿qué les gusta? ¿7? ¿Sí? Vamos a combinar estas celdas. Combinamos. Y bueno, entonces, este, fíjense. Eso lo voy a hacer rápido. Vamos a dejar otro video de apoyo. Pero eso va a ser rápido. Tenemos que ver lo que es el autorrelleno. Vamos a ver la función sí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la función sí. En este caso, 50 en la categoría lógicos. Y aquí está. Vamos a aceptar. Y lo que hace la prueba, dice, esta función es que evalúa el contenido de una celda. ¿Sí? Si es mayor o menor o igual. En este caso, a 7. Si es mayor o igual a 7. En este caso, va a lanzar que es aprobado. Puede ser cualquier cosa. Incluso el contenido de una celda. Y si no es mayor o igual a 7, va a ser reprobado. ¿De acuerdo? Aquí no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque, pues, lo único que va cambiando, en este caso, es el valor de la celda de evaluar, que es promedio. ¿Me vieron? En este caso, E3, E4, E5 y así. ¿Me acuerdo? Si yo quisiera cambiar la calificación, tendría que hacer, pues, nada más, borrar este, por ejemplo. Y poner, no sé, que sea mayor a 6. Enter. Y ya le agarro. Y ya le pongo. ¿Me vieron? Entonces, por ejemplo, si es mayor a 6, todo es aprobado. ¿Me vieron? Entonces, al final, pues, hice dos procedimientos. Uno, modificar lo que es el valor. Y luego, validar para Enter. Y después ya se ha autollenado o copiado. ¿De acuerdo? Pero, ¿para qué nos sirven las referencias absolutas? Pues, para lo mismo. Hicimos el ejemplo pasado. Por ejemplo, yo puedo modificar una función dando doble clic. O, escape. Otra vez, seleccionando la célula que tiene la función. Y me voy a la ventana de insertar función. No todo el tiempo va a funcionar así. Pero, en este caso, sí. Y en lugar de que se enlace a un número fijo, voy a decir que se enlace o haga referencia a una célula. ¿De acuerdo? Y ahí doy a aceptar. Entonces, aquí le puse 8. Y además, autorrelleno. ¿De acuerdo? Y verán que, pues, sí funciona, pero no funciona. O sea, si presiono un 6, por ejemplo, no está cambiando. Y diremos, oh, no, no funciona. O es un error y que no sé qué muchas veces. Podemos ir aquí a fórmulas y verificar opciones de cálculo. Y vemos que está en automático. Pero no, ¿qué creen? Es porque no está siendo referenciado. Vean, voy a presionar F2. Y sí, C8 sí está funcionando. Sí está ligado. Pero si voy aquí abajo, sí está la C2. Pero vean la C9. No está ligado. Entonces, tendría que hacer yo esto manualmente. ¿Sí? Y vean. ¿De acuerdo? Pero ese no es el asunto. El problema es que debemos hacer que esa célula se mantenga fijo. Y eso nos viene a la teoría. Bien. Entonces, como esta célula, por ejemplo, no queremos que se mueva ni la columna ni la célula. En este caso, perdón, la columna ni la fila. Presionamos F4. Funciona F4 para que la célula se mantenga fija y ya no cambie. Vean. Ahora sí, hago un número de relleno. Y ya está, ¿no? Entonces, si voy probando, F2. Ya se mueve. Ya no se mueve. ¿Sí? La célula fija. En este caso, si le pongo acá 7. Ahora sí, ya va cambiando. ¿Vieron? Ya checaron. Y entonces, esa es la función. Entonces, observen eso también. Si yo tengo acá, por ejemplo, que les gusta, quiero, este... Tengo números, ya que vamos a copiar estos. Estos, por ejemplo. Y los pego acá. Por ejemplo. Y quiero hacer una... Una... ¿Qué les gusta? Una suma. O simplemente rellenar. Vean qué pasa. ¿Sí? Y lo va haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, este... Aquí es un autorrelleno. Pero, a lo que vamos, es que si yo quiero también sacar este... Poner este promedio. Ya vamos a copiar todo esto. Lo vamos a poner acá. Y si quiero yo, por ejemplo, esta función. Lo pego... Ponerlo acá. Me dice reprobado. ¿Por qué? Vamos a ver que está evaluando la función. Sí. Recuerden que no estoy copiando lo que es el contenido. Estoy copiando... ¿Sí? La celda. En ese caso, el contenido de la celda. No lo que se está reflejando acá. Entonces, aquí yo copié la fórmula o la función. Y viene que está enlazando a... ¿A dónde? A la E8. En ese caso, la E8 es esta. ¿Sí? Pero yo creo que voy evaluando... Esta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces... Este... Pues aquí nomás quería que vean... Que al copiar también esto... Incluso si copiamos de dos valores... Por ejemplo... Y lo pego en otra hoja... También se pega como tal. ¿Por qué? Porque están haciendo referencias. De hecho, aquí todo dice aprobado, aprobado, aprobado. ¿Sí? No copié esto. ¿No vieron? Entonces, vamos a ver. Dice acá. Vean a dónde están lanzándose. ¿Por qué marca todo aprobado? Porque es mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque ese 8 no tiene nada. Todo marca aprobado. Si le pongo 5... O 8... O 8... Le va cambiando. Entonces, al final de todo eso, quiero que vayan viendo que si yo agarro y hago esto, por ejemplo... Se va auto rellenando. ¿Sí? ¿Sí? La función... Y como esta fija... Pues simplemente no se modifica. Entonces, vamos a borrar esto para que no nos confundamos. Y otra cosa. Voy a entrar a la función. Y vean. Acá. Si yo presiono F4 otra vez... Va cambiando. De hecho, voy a hacer un zoom para que vean. Va cambiando. En este caso, F4... Ya se quitaron los símbolos. F4 se activan. Tanto la columna fija... Y la fila fija. ¿De acuerdo? En este caso, cuando esté en medio, la fila... Número 8, en este caso... Se mantiene fija. En este caso, la columna se mantiene fija y la fila no. Ahí todo se mueve. Y ahí. ¿Ya vieron? Entonces, con F4 le vas... Le vas activando, desactivando. Y cambiando de lugar. Entonces, básicamente... Este... Repito, es cuando queramos nosotros... Este... Pues... Checar esos detalles del... ¿Cómo se llama? Del... Pues de... Que se muevan filas o no. Si quiero mantener fijo una cel, una fila... Pues con función F4. Lo voy checando. Muy bien. Espero les haya servido.